Creo que la última vez que estuve allá, el plan era venirme para Inglaterra, para Londres. Yo estuve viviendo acá en Londres ya hace dos años y unos tres meses, más o menos. La idea mía desde el comienzo era venir acá y asentarme, porque después de estar dando muchas vueltas por todos lados, era como que, sentía como que necesitaba estar en un lugar. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer base en Londres? Que primero es muy adecuado para mi música y segundo que el negocio de la música es muy prolífero. Así que básicamente por eso fue que viníme y quedé acá. En su momento nos lo habías mencionado esto, que Londres reunía todos estos requisitos. Un mercado musical muy exigente, pero también con muchas productoras que están abiertas a nuevos contenidos y que también podía enriquecer tu carrera musical tomando todo eso que uno va mamando, a medida que se encuentra con otros artistas. Aprendiendo totalmente, sí, es como que el lugar especial para aprender. Uno se cruza con muchos músicos, con mucha experiencia, y también es como, como bien decís, como el negocio de la música acá tiene otra dinámica, surgen otros componentes, otras intervenciones de agencias, productores, managers, abogados de la música, instituciones, o sea, muchas cosas hay que es como que invitan a meterse y ver el negocio de la música desde otro lado, porque es muy diferente en Latinoamérica y en otros lugares, y así que en los últimos dos años, a pesar de la pandemia, estuve aprendiendo muchísimo. Bien. ¿Y estás trabajando en algún lugar? ¿Estás tocando en algún concerto, en algún café? ¿Estás grabando? ¿Estás integrando alguna banda? ¿Se puede llegar a vivir de la música? Sí, bueno, particularmente este mes no ha sido tan bueno, pero lo que fue todo, o sea, la mitad del segundo del año pasado, hasta diciembre, estaba muy ocupado tocando, tocaba unas tres o cuatro veces por semana, que ya sean shows de mi música original, estaba haciendo, estaba como hospedando una jam de blues semanalmente en un barrio que está por acá cerca, que se llama Falleway Road, y también eventos privados y lugares de esas. En una situación, vamos a decir, normal, definitivamente, como esa, pero por ejemplo ahora, enero generalmente baja un poco el tema de la música, pero con el tema de la variante Omicron, la gente se cuida mucho y también no sale, no sale mucho y no van a lugares muy concurridos. Entonces eso hace de que se suspendan los shows. Lo que pasó a principio de enero, fue en los primeros días de enero, recibí unos correos que eran suspendiéndome básicamente todos los shows del mes. Pero bueno, son cosas que pasan, pero ahora ya todo se está arrancando para febrero, así que no es como que se compensan. Bien. ¿Seguís componiendo, seguís creando? Digo, ya tu música está allornada estrictamente en base a cómo está tu mente en inglés, pensando en inglés, escribiendo en inglés? Por el momento sí, es como que desde que tomé la decisión de venir acá y a sentarme, estoy componiendo 100% en inglés. Siempre surgen ideas y cosas, digamos, que se podrían aplicar a una canción en castellano, pero por el momento, o sea, la verdad que no tiene mucha aplicación acá. Si bien hay mucha gente de habla hispana, el más grueso del público es de habla inglesa, entonces es como que estoy apuntando todo un poco para allá, básicamente. Pero en este momento sí es como que, bueno, todo lo que fue el 2020 y mitad del 21, estuve componiendo muchísimo. Esa fue la parte dura de las cuarentenas, ¿no es cierto? De los lockdowns, que no se podía salir, nada. Entonces ahí no quedaba otra que, viste, sentarse a componer, bueno, muchas cosas. Hice muchos temas y para la mitad de... Para inicios del 2021 me contacté con un productor y un coescritor, con los cuales estuve trabajando durante todo el 2021 para agregar un EP que hoy... Ya lo tengo listo, pero todavía no lo voy a lanzar porque no tenemos en vista, digamos, tours y cosas así. Entonces por el momento no tiene demasiado sentido hacer lanzamientos si es que no se pueden presentar y si no se pueden, viste, empujar por la mano de los shows. Claro. Yo tengo los temas y sí. No, perdón, la interrupción que antes. En el mundo de la música, el artista llegaba a grabar y de última tenía unas regalías o unos recursos en base al disco, al CD, otrora al cassette que vendía. Hoy con la digitalización existente, tanto allá como acá o en cualquier lado, el recurso mayor del artista es cuando puede presentar ese trabajo discográfico. Totalmente. Porque en realidad esta digitalización hace que uno tenga acceso a la música gratuitamente. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. La industria de la música ha cambiado y todavía no se ha sentado en una sola dirección. Está todavía en evolución con todas estas grandes plataformas de streaming como Spotify, YouTube y demás. Y, como bien decís, o sea, el trabajo principal de los artistas viene de los shows y de la venta de merchandising, principalmente, ¿no? Que serían remeras, lo que sea, accesorios. También CDs y vinilos. Los vinilos se venden bien. Yo tengo pensado hacer vinilos, pero no por el momento, pero CDs sigo vendiendo. Y es algo que es... Todo eso ocurre solamente cuando salís a tocar. El tema de las regalías es algo que está siempre. Acá hay instituciones que controlan los derechos de autor como Sadaik y Adi. Acá se llama PRS y PPL, que es lo mismo, ¿no? Sadaik y Adi. Claro, que uno se registra y cuando ocurren los streaming o alguien está usando las canciones, los porcentajes llegan. Los porcentajes son muy bajos y por eso es como que son casi despreciables. O sea, si bien al final de año es como un extra, pero no cuenta como un ingreso mensual. Seguro. Es muy bajo. Muy bajo. Seguro. Streaming, imagínate, el Spotify está pagando 0,00023 dólares. O sea, necesitarías unas 300.000 reproducciones al mes para tener algo que digas, bueno, vale la pena. O un millón. Un millón sería más. Lo cual es bastante difícil. Voy por ahí. Seguro, seguro. Pensaba, bueno, aquí la historia es más o menos la misma. A los artistas les llega un porcentaje en base a la reproducción o cuando se registran los eventos determinados, que la gente después se queja, porque, ¿por qué me cobran tanto Sadaik? ¿Por qué Adikapit? ¿Por qué? Bueno, porque una porción de ese recurso va a los artistas que en realidad hicieron que la música que se escucha en ese evento le llegue algo al creador. Santi, ¿pensás en una vuelta para este 2022, al menos para visitar la familia, los amigos? Está muy complejo allá con el tema de la pandemia. ¿Lo ves muy complejo acá en la Argentina? ¿Estás en contacto con tus amigos, con tu familia de acá? La vuelta estuvo latente desde hace un año y medio, que lo vengo posponiendo, digo, no, de acá no, no se puede, va a ser tres meses. Y después decía, no se puede, no se puede y así pasaron. Pasó un año y medio que no pude. En este momento tengo una muy buena expectativa porque acá al menos se estuvieron haciendo algunos anuncios de que las restricciones se van a reducir mucho en cuanto a la entrada y salida porque han entrado en cuentas de que por más que se hagan testeos, que se hagan las cuarentenas, se hagan los lockdowns, es como que es inevitable que se esparce. Por ejemplo, la variante de esta Omicron fue realmente, hicieron todo bien, digamos, o sea, los bordes estaban controlados, la gente hacía cuarentena, y se esparció igual, porque se esparce tan fácil que inclusive haciendo todas esas grandes medidas ocurrió igual. Entonces lo que llevaron a la conclusión acá el gobierno de Inglaterra es de que van a abrir las fronteras y que va a ser todo mucho más sencillo, inclusive las cuarentenas se van a reducir en solamente cinco días. Entonces yo del lado de entrar y salir de acá lo veo mucho más sencillo. El tema es que en Argentina es diferente. Y también el hecho de que las cosas pueden cambiar de un día para el otro, uno nunca sabe. Pero mi plan era ir ahora en marzo, pero vamos a ver qué pasa. No quiero... Al menos acá todo me dice que sí, pero justo ahora en Argentina está pasando lo que pasó acá hace un mes con el tema de los contagios. Lo que sí les puedo decir es que al menos acá no fue crítico y preocupante. Sinceramente, yo también lo tuve al último a los micrónicos y fue realmente bastante leve. Y hubo un momento de que mucha gente estaba enferma alrededor mío. Mucha gente. Sí, sí, sí. Pero no pasó nada. Aquí estamos en esta... Lo que ustedes pasaron hace un par de meses es lo que está sucediendo aquí en la Argentina ahora. Está medio país contagiado. No, medio país contagiado no, pero muchísima gente contagiada. Nos pasa a todos tener, o que lo hemos padecido, tener algún conocido, un familiar que antes era bastante excepcional. Ahora no, ahora está todo el mundo aislado. Sí, 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 sí. Es importante que también que la gente de la población de riesgo se cuide siempre, se siga cuidando, porque si bien la micrónica ahora es la que más se parce rápido, la delta todavía está. O sea, no es que desapareció. Entonces, también es importante que la gente mayor, que la gente de la población de riesgo se cuide mucho. Y nosotros también, obviamente, pero es como, después de dos años, es como que aprendimos mucho, creo yo, de la pandemia, de cómo funcionan las cosas, y si bien nosotros que estamos dentro de lo que sería una población activa y que no puede llegar a ser tan peligroso el virus, al final uno se encuentra con esa crucijada de que tiene que cuidarse del virus y cuidarse de la economía, porque si no hay que pagar más cuentas, ¿no es cierto? Y le ha pasado a todos los argentinos y acá también me ha pasado. Entonces, había un momento en el que yo, viste, me pasaba de que los restaurantes o, viste yo, algunos lugares que toco, o eventos, o clubes grandes de música de rock en Carmen, me decían, lo hacemos igual. Contesteo, protocolo y todo, teniendo cuidado, pero hay que activar, porque si no, viste, mucha gente no puede trabajar. Seguro, sí, 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 hay que encontrar el equilibrio entre ambas, entre el cuidado de la salud, que es lo prioritario, pero en lo posible volver a trabajar. Santi, las dos o tres últimas. me imagino que en este tiempo descubriste nuevos artistas estando allá, que escuchás su música. ¿Intentás descubrir algo fuera del rock, musicalmente hablando? ¿Te permitís, bueno, voy a escuchar, no sé, a este brasileño que realmente hace algo que me huele la cabeza, o a este, no sé, dominicano que descubro algo interesante o algo de jazz que estaba fuera de Norteamérica y resulta que aquí lo encontré, o se circunscribe todo muy al blues, al rock tradicional, convencional? Bueno, qué buena pregunta, porque es cierto eso. Yo creo que los músicos necesitamos estímulos para disparar la creatividad, ¿no es cierto? Para crear esas cosas y a veces si estamos buscando los mismos estímulos es probable que se disparen los mismos impulsos creativos y uno termina encasellándose en siempre las mismas cosas. Lo que pasó, por ejemplo, ahora de que armé un trío nuevo acá, eso fue hace unos cuatro o cinco meses cuando empezó a andar todo de vuelta y bueno, especialmente el bajista, es un bajista que yo seguía acá en Londres, yo sabía que vivía acá pero lo seguía porque me me gustaba mucho el estilo que tenía, el estilo más electrónico con y cómo se viste con los colores y todo y cómo toca, increíble, yo lo empecé a seguir, lo empecé a ver este comentario y empezamos a hablar, y llegó un momento de que nada, habíamos quedado y a tomar una cerveza porque la verdad que es muy buena onda, se llama Moisés, es portugués y por esas cuestiones yo ya había hablado con un baterista y le dije te enganchás para zapar simplemente, o sea, yo sé que él está haciendo otra música y me dice claro, no sé, vamos a ver, nos juntamos un abrazo y después cuando llegó el ensayo me dice no, pero vos sabés que yo he tocado música blues durante no sé cuántos años tenía un tributo de Jimi Hendrix y la verdad y yo dije bueno, la cuestión es que nos pusimos a zapar y esa cosa que ocurre cuando vos estás tocando con músicos nuevos, en los primeros cuatro compases, en los primeros diez segundos cuando estás tocando todo junto, vos te das cuenta si funciona o no, sabés, lo sentís y cuando arrancamos así nos dimos cuenta, o sea, nos miramos y dijimos suena bien, terminamos la primera canción y yo dije bueno, suena bien, todos estaban contentos y seguimos hablando, tocando, hablando, tocando, para el final del ensayo ya estábamos planeando para tocar en lugares y qué te quiero decir, con este bajista que viene de otro lado él contribuye desde otro punto de vista y escucho la música de él y él me pide opiniones y yo digo una música que yo, viste, no hago, no compongo música electrónica pero me encanta, me encanta escucharlo y pero bueno, con ese motor creativo estamos ahora moviéndonos. Es interesante ese concepto porque viste que, no sé, en el folclore está el folclorista tradicional y el que se permite un folclore de proyección en el Chamamé que ahora tenemos el festival del Chamamé está el que dice el Chamamé es guitarra con trabajo y acordeón y viene otro y dice no, pero vos tenés que entender que la percusión lo fusionó y tal grupo digo, a nivel internacional con otras músicas terminan enriqueciendo la música, porque la creación se va dando en base a eso que vamos tomando prestado y vamos fusionando con lo que tenemos incorporado. Totalmente, totalmente, acá pasa lo mismo, hay ciertos géneros que son muy tradicionales como el blues, por ejemplo, y que ocurre lo mismo, por ejemplo, pero es un poco, es más estricto todavía porque, por ejemplo, dependiendo de la región, donde se, por ejemplo, el blues de Chicago es completamente diferente al blues de Texas, donde se, en un blues de Texas vas a encontrar saxofón, pero más guitarra y esas cosas y nunca vas a escuchar una armónica, la armónica es del blues de Chicago y viceversa y no se mezclan, entonces, en estos, en algunos círculos muy tradicionalistas del blues, cuando uno está tocando, por ejemplo, y usa algún efecto como el guagua, por ejemplo, que es un efecto que es clásico ya, pero para ellos no está admitido, porque no es tradicional, entonces, es difícil, yo me muevo en esos ambientes, toco con ellos, conozco mucha gente, pero tampoco me quiero encasillar mi música en eso, como bien decís vos, es como que un chamamé, si alguien quiere tocar el saxofón, me parece que es genial, porque, o sea, es un instrumento que se amalgama bien, pero, por esas cuestiones tradicionalistas, a veces no se permite o no está bien visto, yo creo que está bueno ser parte de eso, conocer cómo es, pero romper siempre las barreras, porque para eso estamos, estamos para hacer cosas nuevas, así que, más o menos la música que estoy haciendo va por ahí, siempre está el componente del blues, pero he mezclado con un montón de cosas, inclusive música country, ahora, rock sureño, estoy mezclando con, el blues siempre está ahí, soul también, dentro de todos esos géneros hago algo, inclusive también hago de música funk, todo metido y tratando de buscar el mejor camino creativo. Muy bien, Santi, muchísimas, muchísimas gracias, siempre es un gusto charlar con vos, ojalá que si venís este año, bueno, tengamos un ratito para compartir una cervecita o una charla y seguir contándole a la gente de San Carlos, en esta historia donde vamos chusmeando cómo están nuestros músicos o nuestra gente vinculada al arte que está en distintos lugares, la idea es seguirlos, acompañarlos y que nos vayan contando porque nosotros también vemos el mundo en base a lo que nos van contando muchos de ustedes porque confiamos confiamos en la fidelidad de su relato, ¿no? Cuando vos me decís, mirá, ahora lo del Omicron está y en realidad, bueno, tal vez es un discurso que se contrapone al noticiero que estamos acostumbrados a mirar o el que coincide con el noticiero que miramos, digo, mirar los ojos a través de nuestra gente también es una forma de mantenernos cerquita y de saber en qué ando. Bueno, Freddy, muchas gracias, como siempre es un gustazo hablar con ustedes, obviamente que lo vamos a hacer en persona también cuando vas para allá, quiero mandar un saludo a toda la gente de San Carlos, a toda la gente amiga, a toda la gente de la producción y nada, de verdad, muchas gracias, yo siempre aprecio el apoyo que ustedes le brindan a todos los artistas, yo creo que es importantísimo y para nosotros nada, el agradecimiento, la gratitud es infinita, desde el principio, vos Freddy, de que yo estaba arrancando del cero, siempre hay ¿qué están haciendo? Sí, muchas gracias.